¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por YouTube. Gente, obviamente, ¿no? Obviamente, ok. ¿Me ha dejado un mal sabor de boca? El, el, el video de Obi. No sé por qué. Creo que es por esto. Creo que es por esta cosita y porque estaba feo, por favor. No sé, tengo el mismo presentimiento que pasó con el... ¿Cómo se llama? Con los... Con los retro. No sé por qué. Pero... Ok. Medio, medio... Medio random, de verdad. Medio random, loco. Ok, ¿dónde voy a eso? ¿Dónde voy a The Games? Mira. Los jugadores de juego, obviamente. ¿Dónde voy a The Games? ¡Sumper! ¿Dónde están los mini-games? ¿Dónde están los mini-games? ¡Ferdad! ¡Amigo! Como siempre, ¿no? Bueno... Lo juego a tres días. ¿Esto es The Games? ¿Esto es? Medio random, roté, objeto, de la... ...d effectively, de la... ...de la... ...de la... ...de la... ...de la... ...de la... Puedo entrar Eyou Eyou ¿Por qué puedo entrar? Eyou Asu Si soy ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo puedo entrar a este? Asu Si soy, amigo Tremendo ¿Y por qué puedo entrar aquí? No sé, me quedo jajal, loco Me quedo jajal No sé cómo puedo entrar A D U S S D A D S U D A S U S S S S Oeste Norte No, me estoy confundiendo No U A ¡Yo no quiero! Oye, pero yo estoy bien fuerte, ¿no? ¿Qué? ¿Y acá me sube algo o qué? ¿El evento? No, no Oye, pero qué raro, ¿y por qué me dejan entrar acá? ¿De verdad soy top? No más, de verdad soy top Bueno, jajaja Na cosa simplemente impresionante Ven acá, por favor, ven acá Join. Increíble. Eh, ja, 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 ja. Oye, 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 pero que he entrado, o sea, que bueno. Amigo, oye, pero esto ha sido sin gente. Wey, el juego está muerto. Tengo un mal presentimiento, gente. Tengo un mal presentimiento, no sé por qué. Tengo un mal presentimiento sobre este evento y no me gusta nada. Eh, volar. ¿Esto? No, esto es otra cosa. Uno. Dos. ¿Uno más, uno más? Ah, ya, el ceroto que está muy fuerte, ¿no? Digi, bro. Digi, bro. Eres cósmico. ¡Ja! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero, amigo! ¿Cómo me voy? Ja, 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 ya me di su poder. No, bro. ¡No, bro! Tengo boxing matches, track matches, daily matches. Daily matches, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? No hay nada. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Oye, está... ok. Tengo un mal presentimiento mío. Ah, tengo que ganar esto. Ah, pfff. Ah, pfff. Hola, amigo. ¿Quieres pelear conmigo? Hola, amigo. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? No, contra él no, contra él no. No quiero contra él. ¡Ja, ja, ja! 3 ¡Ya, ya, ya! ¡Uh, ya, ya, ya! ¿Este boxing está hecho de la popo, loco? Jajajajaja Amigo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es eso? Ahistä muerte. Me fue de frente a lo mucho, ¿no? Yo voy a girar, ¿ok? El truco va a ser ese, girar a cada rato y marearlo ¡No! Mal truco, mal truco, mal truco, mal truco ¿Cómo hago golpes grandes? Sí, porque ¿cómo puedo hacer golpes grandes? ¡Estoy bien! Y ese es uno de tantos ¡Solo hice una! ¡Win Once! ¡Ah, ya! ¡Track Matches! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¿Y dónde veo las Track Matches? Este es Boxing ¡Ah, bro! ¡Esto se hagan, eh! ¡Ah, bait! Pensé que tienes que jugar tres Track Matches Deadly Matches Volpear, bloquear, golpear, bloquear Oye, ese, ese ¿Qué nos juzgó, la verdad? Levanté meto y digas ¡Toma, toma, toma! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Hir, Hir, Hir! ¡Ven aquí, amigos! ¡No, amigos! ¡Ven aquí en el campo! ¡Gana, pal, por favor, Geh! ¡Te quiero ganar! 1 de 5, hay que encontrar eso por lo menos, oye este evento tengo mis comentarios, tengo de verdad mis comentarios gente, estoy un poco... decepcionar es la palabra pero no se, se ve trusco, me ve como que un poquito truskis se ve como que ah, como que comenzó, nooo, yo quería jude, ala que abusivo, claro pues, oye, chistoso es este, iba a ser lo mismo que gracia, jajajaja, que es esto, esto es el entrenamiento y eso no es de fuerza, aquí, 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 gire, 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 como gire, como gire el tiene una cosa del trase, eh no miren mi poder porfavor, yo sólo tengo 821,000 y ustedes 700 y tanto eh no, no jueguen de acá, no se vayan, no se vayan amigo, no se vayan, no, no me dejen no me dejen, no me dejen, no me dejen, no, amigo, no te vayas Tú no, amigo. Tú no. Tú no. No, no. Tú no. Tú tienes ese Q. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Quién no se meta? ¿Quién no se meta? No, otro más. No, por favor. Tú no. Tú no, amigo. Tú no. No, por favor. No, no vengas acá. No, no quiero. Vete, vete, amigo. Tú eres muy fuerte. No, amigo, no. Sal, amigo, sal. no otro maldad jajajaja so como que something went wrong como que something something went wrong oye oye go and go in game, allá que es esto una carrera something went wrong aahaaaaa 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 ah ah y otro tenemos 2 gente no de 5 oye no está los traque los traja los tracas am Engine oye con esta me estás ¿Qué? ¿Y como ellos? Ah, es que soy tonto, es que soy tonto. Ah, bueno, ah, bueno, es que soy tonto, amigo. Es que soy tonto. Es con la cuila, gente. Con razón, pues. No se entiende, bro. Oye. ¿Terminó? No me hagas eso. Nah, bro. Man. Oye, pero explica bien, no. Bro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, bro? Le metemos una pausa hasta que termine el tiempo. Man. Nah. Ya, gente, estamos en otro, estamos en otro. Listo, listo, listo. Nah, ¿cómo que un jugador más? Amigo, ¿cuánto poder tienes? ¿Cómo que billones? Oye. 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 ¿Se acuerdan que en hace tiempo les dije que... Habían juegos que iban a crear un apartado aparte para que no sea injusto? Este no lo creo, amigo. Y aquí salgo yo perdiendo. Yo pensé que iba a ganar. Como bien jugó este, bro. Yo pensé que iba a ganar, bro. Y pues... ¡Hola! Un saludo, señorita. Presiona espacio. Ok, bebé. Asu, 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 otra cosa mariposa, pero bueno, amigo, Asu. Ese amigo no presiona espacio, tonto. Mira, 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 mira cómo le presiono. No, 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 no 321 ahora pues ahora pues ahora ahora mira mira como sube pero como su amigo ya ganamos y soy el que tiene menos niveles que es lo más gracioso bueno amigo este ha sido un gusto la verdad ganarles ya ok nos faltan dos cositas nos falta encontrar dos de esas esferas capaz hay una acá esos no sé cómo se llama loco piedras loco oye creo que este evento está abierto estoy ciego esto está un poquito truskis o sea en el sentido de que está un poco truskis porque o sea no sé capaz es porque lo tengo en calidad baja y baja ah bueno ahora sí ok 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 era por la calidad ok ok ya me parecía raro pero es que igual igual se ve raro no sé amigo se ve un poquito raro amigo no sé no sé lo sienten ustedes sienten ustedes no sé cómo es el evento yo creo que el mejor evento fue el de hand así hasta ahora y venga amigo venga amigo venga venga Venga, diga bien, diga bien, diga bien. Vamos, vente, vente. Me hizo un amigo, gente, una cosa super excedente. Hola, hola. Hola. Se escribió en mayúsculos. Hola. Espérate, vamos por acá. Que la cámara se mueve. Hola o hi. Hi. Escribi hi mai. Hi. No sé escribir amigo. No sé. No sé escribir amigo. Oye, necesitamos un joder más. Ay, no, amigo. No me tengo más pauseada. Tres, dos, uno. Cuide, ¿no? Cuide, cuide. Yo sí les amo, amigo. Yo sí les amo. Yo sí les amo, amigo. Antes no lo sabía. Pero ahora ya les sé. Una cosa impresionante. Una cosa de locos. Este evento me lo ha pasado por los reverendos. Una cosa que dices... Wow. Una cosa que dices... Oh, por Dios. Una cosa que dices... Oy, oy, oy. Una cosa que dices... Ulala. Una cosa que dices... Ah, mamá. ¿Cómo que tercero? Allá. Ya ganamos, ¿no? Antes no les sabía, pero ahora ya lo sé. Ok, ok, ok. Nos falta... Nos faltan dos cositos, eh. Pero no sé dónde están. Acá. Esto es mi ocio también, eh. La verdad, la verdad... Uy. Y ahora... Me perdí... Me perdí feaso. Me perdí feo. Oye, pero no sé. Lo siento raro el evento. No sé ustedes, gente. O capaz lo voy a psicosear porque yo... Yo lo siento raro. ¿Qué pasa? Acá hay un... No debe haber por acá un... ¿Cómo se llama? Un cosito para encontrar. A ver, un momento, gente. Pausa. Ahora sí, sigamos, amigos. Sigamos, que estaba... Que estaba mandando un audio, gente. Oy, oy. Un saludo a Chaco. Un saludo a mi Chaco. Oye, pero... ¿Dónde están los últimos dos? No veas que no lo han actualizado. Yo estoy como payaso, ¿no? O sea... ¡Salud a la tienda! ¿Cómo estás, tienda? ¿Por qué me viene así, tienda? ¿Qué le pasa? ¿Cuántas hay? Que no jugo, eh. ¿A qué? Pero no entiendo. ¿Por qué Han está así? ¿Cuánto poder tienes, amigo? Cinco mil. Yo aquí con mis ochocientos veinte mil, amigo. ¡Pur! 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 Oye... Voy sincero, esta cosa de aquí lo he visto en un tutorial de cómo hacerlo. Solo que no pensé que iba a estar tan feo. La gente se viene para mi juego. ¡Ja, ja, ja! Una cosa impresionante. Nos falta encontrar solamente dos cuadraditos. ¿Quieres find items? No, pero... ¡Find items! 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 Oye, no me respondió la vieja, ¿no? ¿Y ahora? ¡Mala! 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 ¿Puedo ver? ¡Hola, hola! ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¿Dónde está el coso? ¡No, no quiero ver ya! ¡Ok! ¡Ah! ¡Me faltan dos! ¡Pero no sé dónde están! Me parecía interesante que estuviera acá, pero... ¿Cómo tienes, amigo? ¡Eh! ¡Trillones! ¡Naaa! 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 ¡Cualquier persona que tenga mayor nivel que yo! ¡Hacker! ¡De frente! ¡Hacker! ¡Hacker! Capaz por la ventana! ¿Puedo salir? ¡No, no! ¡Vaya! ¡Me parece extraño! O capaz no estoy viendo bien. No tengo los ojos bien abiertos, creo. ¡Ah! Capaz están mis narices. Ya lo vieron los últimos dos. Y yo no lo veo. Pero es que tampoco hay tanto espacio para que lo escondan, ¿no? O sea... Como que chipichapa. ¿Qué chipichapa la mabaca? La mabaca. La mabaca, exacto. No sé hablar. Ah, recuerden que directo todos los días a las 3 p.m. era problema, amigos. ¡Oye! ¡Y los últimos dos! ¡Parte respeto! ¡A loco! Capaz aparecieron randoms aquí, ¿eh? ¡Ah! Le metemos fauceado para que esto empiece, ¿ok? Video largo. Ok, me estoy metiendo gente a varias carreras. A varias cosas para encontrar. Y nada. Está raro. ¿Se les había olvidado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te imaginas que se les haya olvidado? Pero bueno, gente. Eso. Yo me voy a gracias por este video. Una cosa impresionante. Lo vamos a conseguir casi, casi todo. Nos faltaron dos. Si hay que saber dónde están los últimos dos. Me avisa, por favor, porque yo estoy viendo tonto. Así que bueno, gente. Eso. Yo me voy. Va. Hay que ganarlo. TikiSave. geceática marginal. Jiji entrepreneurial. Jijiiji. 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 Perdona. Es que estoy tonto. Recuerda que desligo todos los días a las tres primeras programas. Y que no haber ido a su caso en el caso, el contrario por un tiempo. Porque bueno. No se hace los eventos y haciendo todo esto. Una cosa impresionante. ¡Logo! Pero bueno. Es una cosa rasa de loco. Soy flash. Soy Fletch Fletch, 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 Fletch Fletch, Fletch Fletch Fletch, una cosa importante Pero gente, esto, yo voy Bye